Muy bien a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien, vamos a contar el capítulo número 17 A falta ya de nada, de que acaben los coquitos Bueno, nada 5 capítulos, no, más Incluso 7, bueno, vamos para la mitad En fin Nada, a la evolución del personaje de Hiro y de Sachi Y nada, a bajar el de Erika Bueno, de hecho ya bajó, pero bueno Sachi está con Erika Bueno, le pide un favor para hacer detectives y tal Para investigar a Hiro porque no es normal lo de Hiro y tal Y nada, Sachi pues me icona Al final acaba descubriendo que Hiro es perfecta De cierta manera Y nada, la verdad Sachi se quiere bien meter a la escuela de su hermano Y tal, a estudiar y tal Y se empieza a esforzar un montón Y tal, aquí le cuentan la guía a Erika De que básicamente cuando Sachi se propone algo Es que literalmente lo va a cumplir sí o sí Porque es crítica Nos cuenta desde pequeña que él recibió una de natación Al año siguiente se esforzó y que no sabía nadar Y se esforzó y lo consiguió De ahí el tiempo pasó lo mismo De no sé qué, no sé cuánto Y así todo el rato Así que nada, se pone en plan modo perser que Sachi Y nada Después vemos que va a hacer un tour Sachi Y la escuela a la orienta Hiro Y nada, le gusta la escuela y tal Y al final pues le hace una pregunta personal Y le dice ¿Qué es para ti Nagi-kun? A lo cual pues básicamente no se muestra Todo esto Nagi y Erika le están siguiendo Porque totalmente no se fiaba Nagi De que Sachi no dijese nada personal Porque le dijo esto Erika Y nada Al final se aguanta las ganas Nagi Y se baja a preguntar Y nada Al final dice que se han llevado bien Y son BFF De repente Por lo random Y nada Porque básicamente Hiro le dice Que yo estoy comprometido y tal Pero tu hermano me interesa A lo cual pues dice que no está bien Y no sé qué En fin Cosas rando Después vemos que están cerrando los tres Y me encanta La rotura cuarta Para el que hacen los personajes Secundarios Que hay dos nerds Que están diciendo esto Para ser un harem En la cual pues probablemente dice Nagi O todo sea feliz O todo sea tristeza Porque dice que en algún momento Tendrás que decidir Me encanta esa rotura De cuarta pared Me ha gustado bastante Pero bueno Que básicamente Pocos Lo más fue eso Y nada más La verdad Erika te ha hecho evolucionar El amor En Nagi Te ha vuelto Interesado otra vez por Hiro Y nada Repito Erika baja Sachi aumenta de repente Un huevo Hiro que había aumentado El capítulo anterior Pues ahora está En medio de cadencia Y pues nada No bajarle nada Porque Sachi está motivada Y así va el amor Aquí en este anime Aumenta una Y la otra disminuye De porrón Pero bueno Pocas más que decir El capítulo no hubo gran cosa Capítulo número 17 Hola 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 Vamos a sacar Se ha bugueado Ya lo he bugueado Ahora No se ha bugueado Que hijo de Lo he bugueado ya Perfectísimo ¿Por qué todo que poco se buguea? Tengo un Podón increíble Tío Ahora Capítulo número 17 Ya no se ha traducido Vale No es extraño que algo haya pasado Que mal traducido Esta es No Hay algo No ha pasado algo extraño Perdón No hay algo extraño que ha pasado No hay algo extraño Lo he dicho antes bien Fuera de cámara Y ahora me sale fatal No ha sucedido algo extraño Ahora coño Me ha costado Nagi Erika Hiro y Sachi Organizaron un complemento de estudio En su Villa Escuela Bueno Sin embargo La compañera de clase de Erika Compañera de clase de Erika Sion Yuma Quien está en la hora de Erika Participará en lugar de Sachi Quien se ha enfermado Vaya por Dios ¿Ves? Mucho estudio Sachi Tu hermano te avisó A ver Vamos a ver Vamos a ver Que no está el capítulo Peligro Bueno Vamos a aprovechármelo a Sachi Digo Sachi Va a aprovechar a Nagi Ahora mismo Vamos aquí a Sachi Enferma Está Malista Aprovechita Luego vamos al Men Este que es una madre Erika Que Bueno Ayuda Bueno Para Nagi sería bien Me ayuda Gracias Estoy con giras Vemos aquí a Nagi sonrojado El men con Erika Y Erika se sonroja Uuuh Cuidado Erika sonrojada En las duchas Capizlogos termales Ya faltaba Y Nagi A solas con giro Y claro Nagi está sonrojado El men se está haciendo fantasías No seas pajulla Please No seas él Porque él se hace fantasías De todos los sentidos Yo estoy en avance Perdón Yo estoy en avance Y lo comentamos Y lo traducimos Y lo que se ha hecho No hay nada que ocurrir. No hay nada que ocurrir, ¿no? No hay nada que ocurrir porque está con Giro a solas y vemos que están los dos repasando y Giro también se oculta su sonrojo, la verdad. Sachi triste porque está enfermita, Popechita. Vemos al men con Erika y Erika se sonroja. Él se sonroja de dentro porque está enamorada de Erika. Por cierto, se dio cuenta que Sachi es su hermana porque literalmente dice que se padece y tal. Imaginaos situaciones raras el men, pero bueno. Luego vemos a Erika como muy, bueno, con la mirada del forador. Llega a Nagi y Erika como muy molesta y se sonroja y le va a decir algo a Nagi, puede ser, que la va a avergonzar demasiado. Y nada, luego vamos aquí a Giro con una sonrisa hermosísima. Pero como tiene el personaje maldito de Aoyuki, lo siento, me cae bien pero lo siento, tiene que decirlo, va a perder. Perdón, perdón, perdón. O no, no sé, porque la autora dijo que lo mismo acaba en Haaland, no lo sé. A ver, traducción. A ver qué nos trae. No, es bastante que después se difiere. Por fin terminamos los exámenes parciales. Bueno, perdón, miento, miento. Por fin terminamos los exámenes parciales, de esta manera, bueno. Os portémonos los exámenes parciales, me he confundido. ¿Cómo estás con Segawa-san? Nagi-kun. Quiero decirte algo a solas. ¿Qué me querrá decir? Esto me da mala espina. Eh... Bueno, veremos, veremos que nos trae el capítulo, la verdad. Se va a liar al padre, al pobre Nagi. Dice... Bien, va a estar las horas con Hiro. O no. Me huele a la declaración de Erika. No sé por qué. Me huele a que Erika se va a declarar. O va a confesar sentimientos. Más de lo normal. Veremos. Veremos que nos va a estar el capítulo número 17. Dos coquitos el sábado. Así que nada más, yo que lo dejo. Nos vemos, Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!